hola bienvenidos a un nuevo vídeo de la que bueno ahí está el legado del ruino lo he puesto bastante alto a los gráficos pero tampoco tan alto porque igualmente se ve un poco raro igualmente pero no prometo nada porque es que va un poco ¿sabéis? un poco ¿sabéis? eso pues creo que os hacéis una idea voy a publicarlo estoy grabándolo el 13 es 13, viernes 13 jajaja pero lo y lo publico el 13 o el 14 no se como mucho porque claro hace mucho que no subo he estado escribiendo así que esto está patrocinado por Jigsarway The Dimension of Darkness vale jajaja vamos a ver que tal está este juego que lo vi gratuito por por Epic Games y y si estoy grabando una hora estoy grabando una hora me he puesto creo que me he puesto el cronómetro si se ve un poco raro eso sí y eso que está a mi 600 y pico o no sé pero bueno mira lo importante mira no es que dejéis de los gráficos no es que dejéis de los gráficos no puedo acariciar al perrito no puedo acariciar al perrito pues si está por aquí pues si hola hola que tal perrito que mono si estoy una hora como estoy una hora si estoy 5 horas pues estoy 5 horas osea las que sean mira mira a Leon el guián está en un rato para luchar vale idea que se corre así es así es así sin más osea no tengo ni 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 vale f miramos vale tampoco está tan mal osea ah que así no se ve está a mi 600 y yo que sé cuánto más osea tampoco le voy a poner mucho más vale le podría poner mucho más pero dado dado que no quiero que se me joda el ordenador os jodeis y eso si no igualmente a ver si puedo es que si es que os vais a quejar si es que os vais a quejar porque es que sois unos quejicas de mierda es que está la el 30% es que vamos a ponerlo al 50 venga pero pero ah ya me bajo de la gráfica que es lo peor ah el 90% venga no está mal ostras mira ya me va a joder mucho si es que me lo sé voy a subir esto si si porque si no eh 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 a ver ahora si porque es que es que los conozco lo he me acabo ah sí madre mía que lentitos como voy a poner un poco más bajo porque si se nota es se nota el lag diréis que no pero se nota bastante empiezo a notar mucho esto es lo que pasa por 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 tocar los huevos porque si para que os hago caso mentalmente si es que si os vais a quejar igual si es que si no es por el lag si es que no es por él es que es que te da mucho venga y fíjate le estoy dando así si quitando bueno se va un poco mira 70 parece más 60 70 parece estar bien ahora vais a joder ahora no se ve nada como antes es que me he caído en la vida bueno mejor ya que tengo que hacer con mi vida señor run padre o lo que seas necesito atención femenina jaja sí bueno que me importa es un pepino bueno si 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 es mi padre ves si 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 Padre, quita ese árbol. Ah, no, este lo hace ella sola. Matarles a todos. Secret tree. Secret apple tree, yes. Seis. Ah, ya había piedras. Me quedo un poco lento, igual. Espérate. Voy a bajar un poquito más. Un poquito, un poquito más, porque, porque, porque sí. Porque va un poco lento, ya verás. Y diréis, bueno, no va tan mal. No, 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 se nota que va lento, eh. Y está el 60%, mía, está en 1.600, 1.024. O sea, no... No me toquéis los huevos, no me toquéis los huevos. El 50%, mía, os, 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 os toquéis los huevos con el 50%, mía. Vale. ¿Dónde? ¿De dónde, pobre? Espérate. Ok. Ahí hay, una, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí. Una. De... Un... Tres. Venga. 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 Bueno, pues claro que sí, no te olvidas de mí, de milagro. Voy a hacerte un hilo en Twitter. ¿Dónde ha ido? Si no lo he visto... Ah, vale, creo que ha ido por aquí. Escucho los sonidos desde aquí. Vale, Seth... Eso. Ok, eso es normal. Espérame, puto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde ha ido? Pues no. Madre mía, que... ¿Dónde ha ido? Creo que ha ido por aquí. Ah, ya no le digo. ¿Se habrá cargado alguien? O algo. Ahí estás. Ahí estás. ¿Qué te sientes? Oh, Dios mío. Un hilo. Qué buen hilo. Sí, un jabalí. Sí, un jabalí. Sí. Creo que tenía... Creo que tengo que seguramente golpearle. Seguramente. Sí, seguramente. Un poquito. Un poquito. ¿Hasta dónde me tengo que acercar? Ah, está bien. ¿Cuánta distancia? Un poco más. Pero... ¡Ah! Pero no puedes agacharte. Mientras estás... ¿Dónde está el niño? Sí, pero ¿cómo le apunto a la cabeza sin que él me vea? Si la cabeza es... ¡No detiene los ojos! Madre mía, qué mal se ve. A ver, concentrémonos. Venga, con cuidado nos levantamos. Apuntamos. Vale, creía que no le iba a dar, no sé por qué. Claro que sabía que estaría por ahí. ¡No! ¡No, no, no! ¡Golion, no pierdas el cento! Ah, tengo en serio que golpearle 200.000 veces. Tengo que golpearle 200.000 veces. ¡La arranco! La cabeza. ¡Adiós, Robert! ¿En serio? Bueno. Uy... Esto empieza a ser perturbador, eh. Esto empieza a ser muy... Creo que ahí. Vamos, eso, por los bordes. Nunca... Nunca vayamos por el centro. Porque el centro es donde lo que más hundo puede llegar a estar. Eso, cerca de los bordes nunca nos vamos a hundir. A ver... ¡Eso! Estamos inteligentes. ¿Ves? Para la parte de los bordes, en verdad, no nos hundimos por el hecho de que... No sé por dónde he ido. ¿Qué cojones es esto? No, haz un árbol. Coño de Dios. No, haz un árbol. No, haz un árbol. Estas brindas fueron casi nuevas. Alguien no va a ser feliz. Pues mira, que se joda. Eh... No venía por aquí eso también. Ay, Dios. Perro de mierda. Puto jabalí de mierda. Ah... Ostras. Esto empieza a llegar a ser un poco perturbador, eh. Venga, pasa, niña. Ah, vale. Pues mira, se habrán caído por alguna razón. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y que no puedo cogerme el jabalí? ¿Hola? ¿De dónde está el perro? Podría estar en cualquier parte. Pero bueno. Ah, no se está ahí. Venga, corre, niña. ¿Qué te pasa, lío? Creo que está herido. Lo quiero. Tengo algo. Venga. León. ¡León! León! ¡León! ¡No! 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 ¡No, León! ¡No, León! ¡No! ¡No, no, no! ¡Adiós, perro! ¡Venga, cargate! ¡Cárgate, pelotudo! ¡Adiós! ¿Van a hacer culto al perro? Es un cuento de plaga, un cuento de plaga, sí, sería algo así. Porque, a ver... Bueno, al 50% igualmente tampoco se ve tan mal, ¿eh? O sea, nada, quejaros. Por eso ya. Bueno, a ver... A ver, a ver, ¿dónde me llevan? ¿Dónde está la habitación de Hugo? ¡Hugo, por favor! Tú, viejo, cachondo. Señor, señor, ¿sabe dónde está la habitación de Hugo? ¿De Hugo? No tengo ni puta idea, yo. ¿Es esto? A lo mejor... No, estos son... ¿La granja? Eso, tú comunica, tú comunica. ¡Trabaja! ¿Qué pasó? Soy la princesa del reino. ¿Estará aquí? Aquí no hay mapa. Vamos a rezar. Hola, señor. ¿Usted sabe dónde está... No sé. Dónde... Lo que tenga que encontrar. Eh... Si da vale, eh. Bueno, es un perro. No es un humano. No es como que tenga conciencia, eh. ¿Dónde van los perros cuando se mueren, según los cristianos? Tengo... No, en serio. No lo sé, eh. Según los cristianos, creo que los animales no van al cielo. No estoy seguro, eh. Tampoco me voy a inventar, pero bueno. Pero, pero es curiosidad. Oye, si sea cristiano me lo puede decir, o sea, perfectamente. Aunque yo sea ateo, me interesa... A ver. A mí me encanta la... No me... No me importa las iglesias y todo eso. No soy para quemarlas. Me encantan a mí las iglesias. Son muy bonitas. Las catedrales. Mira, por ejemplo, aquí en... Eh... Está la catedral de Burgos. Y la catedral de León, que son preciosas. Os recomiendo muchísimo de ver si vivís en... En España, o incluso aunque vivís en otro lado y podéis visitar España. Pues os recomiendo... La catedral... Ambas catedrales, tanto la de Burgos como la de León. Son preciosas, os lo aseguro. Incluso... Incluso más. Me gustan más las catedrales de León y... Ah, ya hemos encontrado... ¿Es esa puerta de ahí? A lo mejor es por ahí. Ya lo hemos encontrado de casualidad. Qué bien. Bueno, que aquí no hay mapa ni nada. Ah, mía. Qué bien, sí. Es por aquí. Tiene que ser por aquí. Ok. Así hemos paseado un poco por... El lugar. Es un sitio... Abierto. ¿Estás escuchando lo que pasó en la ciudad? Uh, qué preciosidad. Además... Que así nos da tiempo a mirar un poco los lugares, cajones... Seguramente son vampiros. ¿Pero qué pasa? ¿Soy un fantasma? Por favor. Amicia. Me gusta el nombre. Me gusta. Me gusta. Es muy bonito. Muy bonito. ¿Hay que ir por aquí? No hay nada, al parecer... No. No, 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 no. Eh... Eh... ¿Por aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque... Ya se me ha olvidado. Anda. Y para más información. A ver. Ah... Son especias. Vale. Muy rico. Un poco de cardamomo y esas cosas, ¿no? ¿Nos podemos tirar desde aquí? No podemos. No, 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 no podemos. Ostras. Qué curioso. Qué curioso. Creía que sí. Este es el lan... No se atreve a Amicia a tirarse desde tanta altura. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale. No se puede ir por aquí. No se puede ir por aquí. Debe ser ir un... Divi tiene un calor y esta mujer... Que ni en verano. No tienes calor con esas ropas, madre mía. Yo me pondría, no sé, un bañador. Enfrente del fuego. Digo, joder, me... Ya de por si me aso en el horno. Y diréis en la... ¿Qué haces utilizando el horno en pleno verano, Manuel? Ni idea. Es broma. Pues pisa a lo mejor, yo que sé. Eh, pero... Entra por el agujero, señorita. Que va un poco lagueado, pero... Bueno. ¿No hay nada por aquí? No, no. Pues no sé qué cojones le ha pasado el perro. Ni por qué. ¿Qué cojones, en plan, pasan estos suelos? En plan, que hay como... Sangre, o no sé. ¿Qué cojones es eso? En fin. Escalear este caracol. Pues claro. ¿Qué harás, Ego? Ah, mía. Ahí, 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 algo. ¿Un tapete? ¿Un mantel? ¿Qué es? ¿Los verdaderitos? Ah! ¿Cómo se llamaba esto en España? Joder. Vale. Tapete. Mandala. Eso, mandalas. Joder. O algo parecido a eso, ¿eh? O sea... Creo que eran mandalas. ¿Y esto qué es? Ay, vas a estar recordando al perro todo el día, sí. Ya, ya, ya. Es que... Bueno, a ver, da pena. A ver, claro que sí. Pero es que ni siquiera le acabo de... Le acabo de... De conocer al perrito. Y se muere. Y me lo matan. Madre. Madre. Ah, ese es para omitir. No, no, no quiero omitir nada. Yo que sé que... Yo sí que te voy a omitir a ti. Eh, va y... La madre está muerta. Ay, no. Está ahí. ¿Os imagináis? Se ha comido el perro. Eh... Se ha comido el perro. Se ha congelo. Descrito. León se está лежa en la tierra. Y luego... Se ve que a la madre le importa mucho su hija. ¿Pero qué pasa, Hugo? ¡Hugo, qué te pasa! Bueno, pues nada, lo que diga madre. Vamos a hablar con mamá. Mejor madre del año, ¿eh? Ah, está enfermo. ¿Qué tiene el niño? Cáncer. Soy yo, Amicia. ¿Cuánto ha estado aquí? ¿4 años? ¿5? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está Hugo? Hugo, ¿dónde estás? No te encuentro. ¿Qué le pasa al señor Hugo? ¿Se muere o algo así? Tiene la enfermedad de estar bueno o algo así, jaja. De ser tan sexy como yo. Genial. Ya tengo que encontrar encima una llave. Va a encontrarla tu dios. ¿En serio? ¿Y esta escalera no puedo subir? Ah, no. Que no es para subir. Bueno. No. A ver. ¿Se podrá abrir desde aquí? ¿En serio? ¿Tengo que buscar una llave? ¿O algo así? Porque si no... Madre mía. Pues si tengo que buscar una llave... ¿Aquí? A ver. La, la, la. No puedo subir estas escaleras. Al parecer... Noob. 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 A ver. No encuentro... No encuentro ni una verga, tío. Qué asco. No puedo mirar abajo. ¿En serio? ¿No puedo mirar? Qué asco. Vamos, amicia, hija. ¿No te da un poquito de curiosidad? Aunque sea mirar un poquito, poquito, poquito. Eh. Niña Sosa, encima. Niña Boba y Sosa. Te pasa por hacer caso a madres. Es que, ¿para qué le haces caso? Si estás en la edad de la rebeldía. Estás en la edad de rebelarte. Y de... No. Jamás pasarás. Bueno. Pues vamos a hacer caso a mamá. A ver. ¿Hay algo aquí? No. Aquí no está Hugo. Esto es un escudo. ¿Y dónde encuentro? Ah, mía. Ese está aquí. Yo buscando por todas partes. Y ahora sí que tienes curiosidad para mirar, hija mía. No los perros ni demás. Bueno, mía. ¿Hablado quién? No, Lord Nicholas. Bueno. ¡Suscríbete a nuestros hombres! ¿Dónde está quién? ¿Dónde está quién? No voy a preguntar de nuevo. ¿Dónde está tu hijo? En alguna parte del mundo. Buenas manos. Insolente. No está vivo, vale. Está vivo. Porque se ha movido, vamos. O sea, bueno. Si no está vivo, hija... Lo habrán matado y ya está. No. No, no es mami. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? Vamos hacia atrás. No. Es mami. Shhh. You go, sweet. Come here, come here, quickly. Let's go. No, no, no. Leave a morir. Cuidado, no. Leave a morir en un lugar libre. Es sólo un niño. Es un cerebro. Oh, Gabriel. Ahí tu vas. Isla... Chut. Perdón y vas a salir. A ver ¿Para dónde vamos? Con mucho cuidado Con mucho be careful Iremos para dos lados Lo siento, señora Lo siento, adiós Adiós, sé que es muy deshonorable No, 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 no Ella no sabrá Tenéis que salir del castillo De esta mierda de sitio Y nos va a tomar por culo Por ejemplo Entre otras posibilidades, claro ¿Pero por qué quieren al niño? Vale A ver Pero vete Niña de mierda Pues acaso Miremos ahí Las escaleras Un poco de todo Creo que nos ha visto la mujer Pero no, el guardia No, el guardia No No puedo matarle Venga No 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 Alicia We have to Keep going Where are no mistresses' notes? Speak up Don't make me hurt you again I have no idea I will make all the laundry This This is your last chance Tell us what you know About your mistresses' research Entreténle criado Por favor Y se lo van a cargar Venga Están entretenidos Ah, vale Ok Aquí Por aquí La cocina Está encargando a todos Dios Estoy nervioso ¿Pero dónde ¿Dónde hay que ir? No sé No es por aquí Creo que no No es por aquí Porque aquí no había salida Creo A lo mejor A lo mejor puedo abrir esta Fuerta Venga Niña Abre la puerta Uh oh Uh oh Uh oh Where do you think you're going Oh thank you Madre mía Venga Vámonos Madre ¿Qué está pasando? No, porque es el heredero A lo mejor por eso lo quieren Bueno Eso de que todo va a salir bien No está saliendo muy bien Hugo Take your sister's hand I'll go first And you just have to follow me ¿De acuerdo? Señor Lo que tú digas Madre Pero Esto no arregla Absolutamente nada Sí, sí, sí Sal de la casa Vale, muy bien Bueno, sería sal del castillo Porque eso es casi un castillo Bueno Va a ser que no serán capaces de vernos ¿Qué pasa? Que estamos en Un próximo Assassin's Creed C'est bueno Ay, madre Te estás arriesgando mucho Ay, madre Nos estamos Arriesgando Ah, que está en ahí Vale Y se la ha cargado también Ah He visto uno Y a la derecha ¿Qué? Ahora Bastard Uh Sí, bueno Venga Venga ¿Pero qué pasa? ¿Son ciegos? Que ahora que os calléis ¡Pero que os calléis! ¡Madre mía! Va a ser más seguroso Puse a control Para lanzar proyectiles Con la mano Porque a través Me lo ha dicho Con el cabal Venga Control Sí, ya está A que no tengo Piedras Ahora sí Ja, 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 ja Venga 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 Venga, venga Misia Gira bien Está entretenido Ahora Pero ¿de qué está enfermo Un niño? Un niño Sí, muy bien Eso estamos de acuerdo Sí, como ¿Y cómo se entretenremos? Ah, vale Ok Baja Alfa, ni idea Buen tiro Pero no les escucha Está sordo Sordo Soy ciego Son Son sordos Amigos Ok Nada mal Calla Vale Ok 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 Listen I know what you poor people are like Always got a sneaky coin hidden somewhere Nothing to report Excellent Venga, móvete Si, estás totalmente sordo Cállate, niño Y obedece Cállate, niño ¿Cómo se sale de aquí, de este lugar? Se parece infinito Y ahora encima está lloviendo Si es que tenemos la gorda Mierda Como que el agujero de la pared Oh, bueno Que si yo no quepo Ok ¿Y qué? Eso Es que he escuchado gritos y digo Es un guardia Madre mía, pero este sitio es infinito ¿O qué cojón? Yo ¿Dónde? Yo siendo criado Madre, ¿dónde tenemos que ir? ¿Nos quedamos aquí? Oh, Dios mío Vale Esperamos A que se le incendie ¿En serio? Madre, ¿dónde estás? Que no te veo Ahí está Ahí Pero Pero Madre Llávanos a la salida Venga 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 Pulsad Espera Espera No, 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 no. ¿Pero qué le pasa al niño? Está enfermo de algo, pero... ¿de qué? Venga, Hugo. ¿Dónde está madre? Ah, está ahí. There you go. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agáchate. Eso, se... Joder, si es que se me olvida. ¿Dónde está mi madre? ¿Madre? ¿Dónde estás? Estás haciendo demasiado ruido, also Andes. Sí, pero... Vamos a pedirle a Beatriz que se queden donde están. ¿En serio? ¿En serio? ¿Voy yo sola? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes ir bien? ¿Pueden tener tiempo para pasar? ¡Hey! ¡Puede! ¡Vamos a donde! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡No! Bueno Ay Pero si he lanzado algo para retenerle Sí, bueno, reinicia Reinicia Nada, que tengo que darle con el Click A ver Hay botes allá Puedes cruzar Hacer 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 Sí, tendrás más tiempo ¡Bien! 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 No le puedo dar igualmente la cabeza. No le puedo dar igualmente la madre y la Hugo necesitan tiempo para avanzar. Ah no, esto es una verdad. Tengo que llamarlos ahora. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Se va a coger otro jarrón. Voy a coger otro jarrón. El jarrones. Están los tetoners, ¿no? También los jarrones. Tengo que traer el señor de espantapájaros. Bueno, mi hermano, que tengo piedras todavía. Ya me vamos, madre. No hay nada. 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 ¿Y ahora qué madre? ¿Y ahora qué? O sea, ese es un maldito. Voy a ver. ¿Dónde lo que ha sido? Pero que quieren que haga, si no, que quieren que haga, me como los huevos, a ver, que me expliquen un poco el plan, porque es que no me acabo de aclarar, si, espantapájaros, y luego que, me como el huevo, me como el huevo, que si, señorita, si, solo queda en guardia, si, y que, luego que, si, pero se vuelve a alejar, adonde? ¿Y adonde vamos? Ah, si, tendremos que ir por allí, no, vale, Quita, vieja bruja, madre, aparta, me estoy preparando, Venga, date la vuelta y que, loco, que, me como su polla, yo que se, Venga, date la vuelta, viejo cachondo, Eso, si, ahora, ya, adonde vamos, es que a la vez, ahora, ahora es cuando avanza la, la madre, antes no ha dicho nada, Calla, criado de mierda, que no se ha hecho nada, Por favor, que si hay un guardia detrás, le mate solo a él, Alá, entretenles, criado, haz algo útil, Bueno, menos hemos salido, Ay, Dios mío, Y adonde vamos, no tenemos casa, Criado, enfrente de tu, te elijo a ti, Alú, ¿dónde está eso? ¿Y tú qué vas a hacer, madre? ¿Qué pasa con usted? Sería contigo, estoy más perdida que Jesucristo, Ay, Dios mío, creo que es un poco tarde para irse ya, Que siga el río, ¿Qué pasa? Y la verdad es que se te pinta chulo No miremos atrás, no miremos atrás, es lo mejor Vamos a hacer medio feedback Eso Esto sigue para adelante Esto sigue para adelante Esto corre, niño de mierda Mira, mamá puede esperar Está un poco muerta Que hora es, son las doce Corre No se que hace por donde estoy yendo Esto sigue para adelante Esto sigue para adelante Yo tampoco Si, seguramente Bueno pero no tu sigue para adelante para adelante mi niña no se ah 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 esta el rio creo y ahora que oh primer capitulo no 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 la verdad esta muy chulo eh esta muy chulo me ha gustado me ha gustado muchísimo eh me ha gustado muchísimo espero que no pase como con esto como con The Witcher eh en la serie que no visteis la serie y dejé de subirlo por el hecho de que nadie la veía esto yo claro entonces ahí si que la veía yo ya esto es que no veais los que veréis en plan cuando subo series no la veis absolutamente nadie y claro entonces al final pasa lo que pasa bueno llevo una hora eh llevo una hora que eso es bastante y eso es bastante y yo creo que en primer capitulo una hora es como una pelicula eh es una pelicula corta pero es una pelicula un poco mas corta de lo normal pero bueno yo creo que con eso tendréis por lo menos para mañana o para hoy un poco para las dos incluso para el domingo lo podéis ver en plan por 20 minutos en plan luego otros 20 minutos y luego otros 20 minutos pero cárgate pero por que no va se ha descargado bueno nada mal nada mal me gusta bastante eh no se que es lo que pasa aquí no se que es lo que pasa aquí hemos literalmente seguido el rio porque nos hemos tirado al rio a mi se parece estar bien osea que me importa el niño me importa una mierda sinceramente no quiero estar todo el rato detrás del crío como si fuera esto de las tofastos de las tofastos de las tofast esto es como de las tofastos en plan ahora tienes que cuidar de un niño en vez de una niña si hay que seguir el rio es porque el rio en plan llega hasta literalmente el aretius o como se diga ese sitio pero no Hugo se ha enfadado cara se me extraña Mira, mamá no creo que se pueda enfadar mucho Estás a salvo Es su primera Y segundo Está un poco Ocupada Sí 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 Pero sí Ok Yo creo que lo dejo aquí Lo dejo aquí Yo creo que está bastante bien Una hora y pico Yo creo que tenéis suficiente para Por lo menos Hoy y mañana Al menos Se lo veis por partes No, se ha guardado recientemente Así que no me jodáis Pero bueno Así que si os ha gustado Como siempre darle like y esas cosas Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Que no sé de qué será Así que no me jodáis Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!